pues gente sea bienvenidos a este canal conocido como alvear blogs el día de hoy después de dos años después de dos años nos volvamos a encontrar con su compa sobre el jaguar recomendamos compa que gusto saludarte aquí desde cuernavaca morelos la eterna primavera que ya están los climas medio intensos que ya hace calor hace frío en todos lados pero bueno como siempre es un placer de éste estar aquí en cuernavaca en todo morelos y en todos los lugares donde nos nos traigan a trabajar mi compas oiga cómo ha sido este trayecto y el momento en el que tomó la decisión de hacer el niño de oro niño de oro fíjate que fue algo yo no tomé la decisión para te voy a ser muy sincero este con la empresa que trabajamos en eeuu en nos en texas se llama espinosa music vip entonces me comenta a mi socio me dice oye saúl esta canción está muy buena niño de oro yo le dije a ver mándamela me la mandó la escuché y le dije no si la verdad que si está muy buena está muy al estilo de pues de ahora lo que anda sonando y le dije bueno y cómo quieres que la grabe en banda me dijo no así tal cual me dijo pero en tumbada y hoy dijo a su madre que no sé si sea buena idea porque vos mi música es de de banda obviamente he cantado mariachi cantado norteño pero mi música es de de banda verdad siempre entonces fue un reto muy importante grabé la primera canción que fue niño de oro que fue el primer este pues es la primera canción del disco y cuál fue la sorpresa que me gustó mucho lo que yo estaba un poco nervioso porque dije voy a brincar a otro género que a lo mejor si está funcionando que si estaba sonando pero pues yo soy cantante de banda no siempre he cantado pues ya saben los éxitos desde el correo del catch desde quien tengo permiso luna número equivocado de ti quiero ser mi niña dorada evidencia no te acuerdas bueno todos los temas más reconocidos en la cara de saúl de jaguar pues son de banda entonces bueno este decimos hacer el niño de oro y lanzarlo solamente en eeuu y bueno nos dio muy buena muy buena sorpresa muy buena respuesta yo dije vamos a ver qué pasa qué piensa la gente porque también en mis videoclips yo salgo así tal cual como ando ahorita con tejana con botas con pues al estilo al estilo que siempre me he vestido y en esa ocasión me dijeron no va a ver tejana no va a ver botas no va a ver cinto dije vámonos pero estaba tumbado pero era tumbado y dije bueno vamos a vamos a intentar y nos funcionó muy bien gracias a dios este en eeuu se colocó dos veces en hot zone en primer lugar en eeuu cosa que es muy difícil verdad porque porque mejor tener un hot zone es es muy bueno pero tener ya dos hot zone con niño de oro pues muy bien y aparte de eso el cantante original el compositor original que se llama adrián que le mandó un fuerte abrazos un tipazo es un gran cantante me escribió me dice como me puso padre me dijo qué buena versión de niño de oro porque el niño de oro ya han sacado en varias versiones o sea en diferentes versiones me dijo pero para mí esta es la mejor versión entonces yo me sentí pues halagado la verdad que halagado y le dije no padre elige pues yo hice lo mejor que puede porque es una letra muy fregona muy moderna y este y seguimos platicando seguimos por ahí mensajeando de hecho les tengo la primicia en el disco que vamos a sacar próximamente de banda nuevamente saúl el jaguar viene la versión de niño de oro en banda pero lo vamos a hacer a dueto con con adrián que es el compositor original y lo acabo de conocer la semana pasada en la ciudad de méxico porque tuve un evento particular y ahí se acercó al camión y viene a bien a todar bien humilde bien bien pues bien buena onda la verdad me dijo mi compa saúl quería venir a saludarlo no le dije mi compa adrián le dije a mí me gustan muchos temas y creamos que viene a enviar más temas pero bueno estamos hoy está haciendo el dueto de niño de oro en versión banda así que pues tengo es una de las canciones que han gustado que siguen gustando y algo diferente no de saúl el jaguar está rompiendo un paradigma en su carrera o un estigma que se le tiene al regional mexicano sí y es que es un género que empezó el nata así es y cómo lo tomas tú cómo te sientes a adoptar por estos nuevos ritmos pues miran no tanto optar porque yo al escenario me subo con banda el tolochón me gusta el toloche yo traemos un toloche rotulado de de saúl el jaguar y todo el rollo no tanto así como para hacer mis conciertos como tumbados pero meterles en algunas canciones como niño de oro ahorita por decir ayer me sorprendí mucho cantamos en en almoloya de juárez estado de méxico y había un soldado grandísimo y la gente pidiéndome 200 200 copas y cantamos 200 copas porque yo la saqué en el disco que es obviamente la canción de karol g dije voy a aventarme yo soy una persona que me gusta me gustan los retos entonces me la pidieron muchas veces que tuve que improvisar a cantar 200 copas de karol g y dije pues qué padre no que está gustando entonces viene 200 200 copas de karol g viene la fiesta de pedro capó también pedro capó me escribió un mensaje por ahí por por istra me dijo oye me gustó la fiesta y me gustó la de calma dije que o sea pedro capó no no tenía el gusto no lo conozco en persona me lo toparon algunos premios pero de lejos no los no les ha saludado entonces que los mismos cantantes que son los cantantes originales me pongan que les gustó esa versión pues se me hace algo muy padre también saque de marc anthony flor pálida este puros covers que puros cover en ese disco tumbado y pues estamos viendo que tiene tiene ha tenido está teniendo un buen resultado porque apenas hace 15 días fui a miami a promocionarlo y por nos da mucho gusto que que les guste la música de saúl el jaguar tanto de banda tumbada mariachi norteña estoy preparando muchas cosas que vienen muy fuertes en este año y el próximo año primero dios cuál es el suceso que tú recuerdes que diga sabes que ese suceso marcó para bien o para mal tu carrera bueno yo creo que la canción de luna la canción de luna si si también me arriesgue ahí porque es una canción pues pues es una canción original de la semana gabriel no y esta canción siento que a pesar de que ya había comenzado mi carrera y que nos está viendo muy bien yo ya tengo 16 años de trayectoria como saúl el jaguar y este esa canción yo la verdad no le tenía fe no tenía fe porque era una canción cover y había sacado el corrido del cacho que era inédita había sacado quien te dio permiso que era inédita había sacado un número equivocado que es inédita y que son de las más fuertes de mi carrera entonces al sacar luna pues marcó una antes y un después porque luna la gente la atrapó eso es cuando las canciones pues es la magia no de la música casi no sabes cuál canción en realidad te va a hacer un boom y la canción de luna esa me abrió las puertas rapidísimo para méxico obviamente méxico eeuu entre sudamérica se puso fuertísimo el tema ahorita la en diciembre la relancé en colombia en versión popular dejamos a lanzarla a ver qué pasa no y bueno también está dando muy buen resultado vamos a estamos planeando de la gira para colombia y también se puso en primer lugar en 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 las ciudades más importantes como medellín cali medellín cali colombia y bogotá entonces bueno este pues son a veces cosas que que es el fruto del trabajo no es el fruto de de la friega de las desveladas y ayer acabamos a las cuatro de la mañana yo ayer canté tres horas en el evento y estaba haciendo un frío impresionante pero pues es la vida del artista no la vida es parte de la vida está la vida de un cantante este hoy estamos aquí en cuernavaca este mañana estamos en una parte de guerrero el martes es otra parte de guerrero el jueves en chihuahua el sábado en europa michoacán el domingo en aguacana con decirte que ya tengo tres semanas que no regreso a la casa porque hemos tenido mucho trabajo y bueno bendito dios bendito dios estamos agradecidos como defines o cómo te defines tú en una sola palabra pues no sé cómo decirte lo esté muy terco es una persona muy terca es una persona muy muy este insistente muy que busco algo lo visionó y no existo hasta lograrlo porque es una persona muy terca en la vida en la música en todos los aspectos entonces así me defino en este momento de de tu vida todavía estás joven y estamos bien estamos estamos jóvenes este que metas te hacen falta por cumplir muchas no sabores que es una persona que tiene muchos sueños he estado nominado los latin grammy no lo he ganado entonces el latin grammy es uno de ellos he estado nominado también a premio lo nuestro no me lo traído también premio lo nuestro este una palma de oro no 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 Dios abuel el jaguar tiene muchos sueños y que esos sueños primeramente dios que me preste vida y salud si estoy con vida yo los lo voy a lograr porque es una persona muy muy aferrada y muy terca a la vida y pues busco por dónde meterme por dónde hacer qué hacer qué música hacer que proponerle al público que estrategia usar para que para llegar al público para llegar a más gente para llegar a ahorita que están fuertes las plataformas digitales a la gente de sport y para la gente de amazon a la gente de tick tock o sea hay muchas maneras ahorita en la actualidad de tecnología que tiene la oportunidad de hacerlas pero pues bueno obviamente primero que primero que nada hay que hacerlo con pasión hay que hacerlo con con gusto para que pues para que las cosas las cosas fluyan te atreverías en algún momento a incursionar en algún ritmo urbano reggaeton ahorita el mali y todos ellos los traen es el momento de los mexicanos si la verdad que sí fíjate claro que me atrevería porque porque te digo ya grabé ya grabé tumbado que le tenía miedo o sea no le tenía miedo porque pues no no es no es como mi estilo y aún así lo cante y me gustó como quedó y fluyó obviamente lo cante mi estilo pero no compadre yo creo que lo que cualquier ritmo musical yo yo me considero un artista versátil entonces no me encasillo decir nada pues nomás canto banda y nomás es pura banda voy a cantar toda mi vida hasta el resto de vida no me encanta la salsa me encanta la cumbia me encanta la bachata yo escucho mucha bachata entonces no 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 si me atrevería que digo tito doble p ha sido uno de los que ha puesto la bandera del dembow y que está sonando chido y como no y están padrísimas canciones son son canciones ritmos nuevos sonidos nuevos que obviamente gusta no gustan y este y hay que estar en el pues en al día no al día con lo que está sucediendo en la en la música que obviamente pues ir la banda en norte y en mareche pues nunca van a pasar de más porque es el es el es el estilo regional mexicano pero no se lo ponen dembow pop rock esto el otro yo me aviento compadre tú cuál es algún artista con el que diría sabes que con este artista me gustaría colaborar no pues imagínate yo mira yo creo que con todos con todo porque éste estamos haciendo duetos con todos que tú tengas un sueño así que tú digas sabes que yo me veo con él o sea nada es imposible nada es imposible bueno tengo tratando hace muchos años de hacer un dueto con anna gabriel que no sé se ha platicado pero no se ha cerrado ella sería una de las personas que me gustaría grabar pero no pues ir marc anthony me encanta me encanta como canta marc anthony este quien más este tipo como se llama este tipo el que canta bachata este romeo santos romeo santos también estaría muy padre hacer algo con romeo santos porque no algo con shakira no 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 te digo a mí me encanta de todos los tipos de música y con todos ahí hay que ya que lo vean ellos y que se arme de una vez claro que sí sirva que sea una punta de lanza esto para tu carrera así es pues hermano te agradezco bastante gracias gracias por aceptarnos y abrir nuevas puertas de tu camión gracias no gracias a ustedes y aquí estamos en cuanabaca y espero verlo más seguido y estén al pendiente la carrera saúl el jaguar porque ya van está a punto de salir ya el 5 de abril sale mi primer sesión de banda que viene padrísimo que ya grabamos el videoclip y el disco está pues lo hicimos con el amor con el cariño para todos ustedes así que estén muy pendientes porque hay mucha música de saúl el jaguar para ustedes y bueno vamos a andar aquí todo el año trabajando para todos burrasa quédense continuamos ánimo saúl el jaguar fuga chau ¡Gracias! 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 ¡Suggestión de miembros del fút giro! ¡Gracias! 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 Cuanto es que es un luna mil Pero no nos oigo, no nos oigo Muelas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú sabes en dónde está? Aparicia de tu neviado ¿Y de qué es aquí el idioma? Más quiero ¿Tú sabes? Ilumina de cuantos los ¡Qué bonito, qué bonito! Su ser menor Porque quizás No es bueno No es bueno ¡Vamos! Quizás, quizás, quizás ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones!